Buenas tardes, bienvenidos a la comunidad latina, a un programa más de Sommer Viva en español. Esta tarde tenemos como invitada a Alexandra Peredo Carrion. Vamos a tener un tema muy interesante, un tema que está en boca de toda la comunidad latina, toda la comunidad inmigrante aquí en Sommerville y en todo el país creo yo. Alexandra bienvenida, es un placer tenerla aquí con nosotros. Alexandra es una abogada de inmigración, nació en San Juan, Puerto Rico y vino a Boston para estudiar en la universidad. Se graduó de Northeastern University en el año 2002 y estudió Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Suffolk. Ha colaborado mucho con Shelter Legal Services y también ha trabajado con Greater Boston Legal Services. Ella nos va a dar ahora un poco de información sobre lo que está aconteciendo en el espectro de inmigración. Vamos a aprender un poquito qué es DACA, qué es DAPA y cómo podemos, quiénes son las personas elegibles. Creo que esta información es súper importante. Bienvenida una vez más. Muchísimas gracias, un placer para mí estar acá con ustedes. Alejandra, qué es la primera pregunta, lo que todos nos estamos preguntando es, qué es la orden ejecutiva que afirmó el presidente Obama? Bueno, el 20 de noviembre del 2014 el presidente anunció una acción ejecutiva que consiste en varias partes. Lo más importante y lo más que afecta a la comunidad que está indocumentada en los Estados Unidos primeramente es la expansión del DACA, que es la acción diferida para los jóvenes que entraron menor de edad. El DAPA, que es una iniciativa nueva, que lo que hace es le da un beneficio a las personas que son padres de ciudadanos americanos o de residentes permanentes. También expandió ciertas regulaciones a través del perdón provisional, que era una regulación que se hizo hace unos años. Y además de ciertas otras cosas que expanden un poquito de la economía de los Estados Unidos, permitiendo a las personas que trabajan en el plazo de la innovación aquí en los Estados Unidos. Esos son algunos de los anuncios que se hicieron ese día. Lo más importante yo diría que es el DACA y el DAPA. El DAPA. ¿Quiénes son? Bueno, ¿en qué consiste DACA y en qué consiste DAPA? Ya nos explicó un poquito, pero más en detalle nos gustaría saber, y me imagino que la comunidad latina está también ansiosa de comprender un poco mejor qué es y cuál es la diferencia. Pues sí, el DACA era una propuesta que ya estaba en efecto. Hace unos años el presidente anunció el DACA. Es acción diferida para los jóvenes, los que entraron a los Estados Unidos, ya sea de manera indocumentada o que hayan entrado con su visa, pero que la visa se haya vencido. Los jóvenes que entraron antes de cumplir los 16 años, así que a los 15 años o menos. Esas personas tenían que haber estado en los Estados Unidos a partir del 15 de junio del 2007. Y no podían tener más de 31 años cuando se hizo esa propuesta inicial. La primera versión. Ok. Ahora, con este anuncio del 20 de noviembre, el presidente lo que hizo fue expandir esa propuesta. Y ahora todas las personas que entraron antes de los 16 años, o sea 15 años o menos, y que llevan en los Estados Unidos desde el primero de enero del 2010 en adelante y que han vivido continuamente en los Estados Unidos desde esa fecha, cualifican para el DACA. Encima de eso, tienen que haber estado estudiando, o sea, tienen que estar estudiando o haberse recibido de la high school, o estar en un programa para el GED o haber completado el GED. Sí. O sea, es un poco confuso para mí. Yo no captaba muy bien. Si un muchacho entró a, por decir, febrero 2010 con 15 años, ¿es elegible? No, no cualifica. Tiene que haber estado viviendo en los Estados Unidos antes del primero de enero del 2010. Ok. Antes del primero de enero del 2010. La edad sí estaría bien, 15 años. Exacto. Ok. Y anteriormente, pues, tenían que haber nacido antes, perdón, después del 15 de junio del 1981. Esa restricción también la quitaron. Así es que ahora no importa si la persona tiene 40 años, mientras haya entrado antes de los 16 años y he estado viviendo acá en los Estados Unidos desde el primero de enero del 2010, cualifica. ¿Cuál es el beneficio que obtienen con DACA? Bueno, lo más importante es que le dan un permiso de trabajo. Le dan un permiso de trabajo que va a ser válido por tres años. Es muy, muy importante que las personas entiendan que ese permiso de trabajo no es un camino hacia una residencia, no es un camino hacia la ciudadanía, sino es simplemente un permiso de trabajo y, por decir, una garantía, aunque entre comillas, ¿no? Una garantía de que por tres años el gobierno no lo va a estar buscando, no lo van a deportar, no lo van a poner en proceso de deportación. Por eso lo llaman acción diferida. Es decir, el gobierno está difiriendo cualquier acción que se tome acerca de esa persona estar indocumentada. Bien. DAPA. DAPA. Pues DAPA es similar. Es para las personas que llevan también presente en los Estados Unidos a partir del primero de enero del 2010 y que tienen hijos nacidos acá que son o ciudadanos americanos, o sea, si nacieron acá son ciudadanos americanos, o que son residentes permanentes de los Estados Unidos. Cosa muy importante es que los niños tienen que haber nacido en o antes del 20 de noviembre del 2014. ¿Qué edades? ¿Cuál es el rango de edades entonces? No hay ningún rango de edades, pero, por ejemplo, tengo una clienta que me llamó que estaba muy contenta cuando anunciaron la reforma, no una reforma, perdonen, la Executive Action, porque me dijo que ella estaba embarazada. Y me dio mucha lástima tener que decirle que desafortunadamente ella no calificaba, porque el bebé o los hijos tienen que haber nacido... ¿Antes del 20 de noviembre? Del 2014. Ok. Oh, ese dato no lo sabía yo. Muy interesante. Sí. O sea que, pero abre como muchas oportunidades para muchas personas, ¿no? Absolutamente. Si la persona lleva aquí más de cinco años, o sea, a partir del 1 de enero del 2010, y tiene hijos nacidos acá, esas personas pueden solicitar. Me llama la curiosidad, ¿cómo puede un padre tener un hijo residente legal? ¿Cómo pudo haber obtenido...? Y el padre no es residente legal. Quizás el padre entró después, quizás el hijo entró porque otro padre lo pidió, entonces ellos ya son residentes. El otro padre puede obtener ese beneficio. Exactamente. Interesante. Estoy aprendiendo mucho. Importante también tener en cuenta que todas estas personas que estoy diciendo que califican, califican siempre y cuando no tengan un récord criminal, no hayan sido arrestados, no hayan cometido un delito grave, o varios delitos menos graves. Hay ciertas cosas que no los descalificarían. ¿Cómo cuáles? Es difícil decir porque todos los casos son bien diferentes. Por ejemplo, un instante de manejar sin licencia, por ejemplo, por la cual uno puede ser arrestado y tiene que ir a la corte, eso no necesariamente lo va a descalificar. Anteriormente con el DACA habían dicho que un instante de manejar bajo la influencia de alcohol sí podía afectar, aunque eso no es necesariamente considerado un delito grave en todas las circunstancias, eso podría afectar. Lo importante con eso es que la persona se informe. Si ha tenido cualquier asunto con la policía, ha sido arrestado, ha tenido que ir a la corte, por la razón que sea, debe informarse con un abogado para ver si cualifica o no. Y muchas personas me dicen también, bueno, sí, eso ocurrió, pero fue hace 10 años. No importa, ocurrió y el caso me lo cerraron, eso el juez me lo quitó. No importa, es importante que igual consigan esos documentos, que se informen bien de qué fue lo que ocurrió, cómo fue que el caso fue desestimado para entonces ver si pueden calificar o no. Eso es muy típico en nuestra comunidad, los 10 años. No sé de dónde ha salido eso, pero todo el mundo dice, después de 10 años se borró de los archivos. Y no siempre es cierto, ¿no? Lo escucho todo el tiempo. Tengo clientes que vienen a mi oficina y me dicen, sí, sí, pero eso fue hace más de 10 años. Yo le digo, no importa, en inmigración las cosas casi nunca, casi, casi nunca se borran. Sí hay ciertas leyes que tienen que ver con haber estado acá hace 10 años, pero son unas leyes muy específicas y no aplican en todos los casos. Ok. Mi siguiente pregunta es, estábamos muy contentos porque teníamos la acción ejecutiva y recientemente al juez de Texas se le ocurrió, pum, cancelarla, suspenderla, digamos. ¿Cómo nos afecta eso? Pues sí, estoy de acuerdo contigo que estábamos todos muy listos para proceder y estábamos todos listos para empezar a llenar las solicitudes. Y desafortunadamente hay un caso en Texas que se llama Texas versus United States. Consiste de 26 estados, incluyendo el estado de Texas, que han demandado al gobierno de los Estados Unidos, o sea, técnicamente al presidente, por esta orden ejecutiva. No están, ellos no están cuestionando la capacidad del presidente tomar estas decisiones, poder hacer estas órdenes, porque sabemos que el presidente está en su derecho de poder hacerlo. Lo que la, esta, este caso lo que está diciendo es que el presidente de los Estados Unidos no tomó los pasos apropiados, no siguió el procedimiento correcto. El juez de Texas está viendo el caso y mientras él está decidiendo qué va a hacer, puso este paro, este interdicto, este detén en el proceso mientras el caso se decide. Entonces, esa, esa decisión del juez de parar el proceso, ya la apelaron, o sea, el gobierno de los Estados Unidos apeló, pero el juez lo que dijo es que él no tiene prisa por, por ver esa apelación. Por supuesto que no tiene prisa. Exacto, él, él está en plan de, de hacer todo lo posible para que esto no ocurra, pero ya la, ya entienden que si el juez no tomó una decisión, sigue ya entonces a la corte de apelaciones y eventualmente a la corte suprema si llegase a eso. Estamos hablando de cuánto tiempo. Eso sí que no se sabe. Este, no se sabe cuánto puede pasar. Lo que sí te puedo decir es que no quiere decir que esto se haya terminado. Muchas personas también me han llamado, me han dicho, ah, ya no, ya no va a pasar lo de la acción ejecutiva. Eso, eso no es lo que quiere decir. El proceso está detenido, pero no está cancelado. Así que existe una posibilidad que esto vuelva, o sea, una vez que se resuelva en la corte, que entonces, este, podamos proceder. Y te puedo hablar de que por lo menos en la comunidad de los abogados de inmigración estamos con la esperanza de que esto sí va a seguir adelante y es muy importante que las personas sigan en el camino de prepararse para esta acción ejecutiva. ¿Qué debemos hacer en el mientras tanto? Mientras tanto, número uno, juntar documentación. Sabemos que una de las cosas que vamos a tener que establecer es que la persona lleva presente en los Estados Unidos desde enero primero del 2010. ¿Qué tipo de documentación necesitamos? Básicamente, cualquier cosa que tenga el nombre de la persona y una fecha. Por ejemplo, un recibo, un recibo de renta, un contrato de arrendamiento, o sea, un lease, records médicos, eso ayuda muchísimo si alguna vez fueron al médico durante este tiempo. Como hay que establecer que los hijos nacieron acá, el certificado de nacimiento de los hijos que tengan el nombre de ambos padres o del padre que esté solicitando la acción ejecutiva. El recibo de renta, como le digo, los recibos médicos, taxes. Muchas personas pagan taxes aunque estén indocumentados porque tienen el ITIN, el Individual Taxpayer ID Number, que le permite someter sus taxes. Eso es muy buena evidencia también de que llevan acá todo este tiempo. Así que eso es número uno, juntar esa documentación. Número dos, informarse bien, o sea, mantenerse pendiente a las noticias, mantenerse pendiente a la información que está ahí. Número tres, por favor, informarse con un abogado. Hay mucha, mucha información ahí afuera que no es necesariamente la información correcta. Vivimos en Massachusetts, un estado donde hay tantos abogados de inmigración capacitados que los pueden ayudar. Y hay mucha información, desafortunadamente, de personas inescrupulosas que quieren lucrarse de la situación porque se presta para eso. Y muchas personas no se informan bien y escuchan, ah, si yo te consigo un permiso, yo lo hago. Y al final del día lo que la persona es, o pierden dinero, pierden su tiempo, o pueden ponerse en una situación incómoda porque quizás no cualifican, entonces están abriendo las puertas para que inmigración los pueda venir a buscar, que no debe ocurrir si pasan los pasos correctos. Exacto. Recomendaciones. Ya nos mencionó algunas sobre hablar, asegurarnos que personas que están debidamente acreditadas son las que deben ayudarnos a llenar estos papeles, pero se ha creado mucha ansiedad en la comunidad. ¿Cómo podemos, la comunidad, qué puede hacer por este momento? Desafortunadamente, una de las cosas que sí pueden hacer es tener un poquito de paciencia. Llevamos años de años esperando una reforma de inmigración. Llevamos años viendo a ver qué es lo que va a ocurrir con tantas personas. Sabemos que hay 11 millones de personas que están, por lo menos, 11 millones de personas que están indocumentadas acá en los Estados Unidos. Entiendo yo que algo tiene que pasar y yo sé que las personas están ansiosas y yo sé que quieren resolver lo antes posible, pero mi recomendación es tener un poquito de paciencia. Una de las mejores cosas que ha ocurrido a través de esto, hasta con el mismo caso del juez de Texas, es que se está hablando el tema de la inmigración. Todo el mundo está, o sea, todos los políticos, todas las personas, todo el mundo tiene una opinión sobre la inmigración. Eso no es algo que se veía hace varios años. Ahora es lo que todo el mundo está hablando y es muy importante. Las elecciones del 2016 yo creo que van a tener mucho que ver con la comunidad latina. Yo creo que todas las personas que están, especialmente las personas votantes, están muy pendientes a ver qué es lo que están haciendo los políticos acerca de la inmigración. Lo cual es, sí, tenemos que estar ahí pendientes. La ciudad de Somerville recién envió el censo para los residentes de Somerville. En el proceso de traducción del censo de inglés a español, pude notar que dice esto puede ser usado como una prueba de residencia. ¿Es válido? Pero sé que la ciudad da un documento, una carta donde dice esa persona ha vivido en la ciudad de Somerville por X años, los años que haya presentado el censo. ¿Esa es una prueba válida para...? Absolutamente, absolutamente. Y eso yo diría mucho a las personas contar que tenga el nombre y que tenga una fecha o que se pueda comprobar que la persona lleva aquí. Eso es una muy buena prueba. Porque precisamente uno de los proyectos que tengo en mente es diseminar esa información de la importancia del censo. Primero porque nos trae más beneficios a la ciudad, a las escuelas, es basado en la población que tenemos. Pero me llamó mucho la atención cuando estaba traduciendo eso, que dice, pues, es una prueba de residencia. Entonces, es algo que creo que toda la comunidad debe llenar y devolverlo a la ciudad. Luego pueden venir a la alcaldía y pedir esa prueba de residencia de que han vivido aquí por tres, cuatro, cinco años, qué sé yo cuál es la información. Excelente. Sí, eso ayuda muchísimo a las personas. Ah, ok. Es algo que debemos, creo que vamos a trabajar fuerte para que todas las personas puedan llenar su censo y puedan enviarlo. Y no tiene ningún tipo de relación. Es información que se queda en la ciudad y es utilizada nada más para pedir fondos para la ciudad, para las escuelas, para mejores programas, lo cual, pues, nos beneficia a todos. ¿Algo más que quiera agregar? Pues, sí. Lo que quiero recalcar otra vez es el tema esto del permiso de trabajo. Ya lo dije un poquito anteriormente, pero que la gente tenga pendiente que el DACA y el DAPA o las personas que tienen permiso no necesariamente quieren decir que están en camino a la residencia o camino a la ciudadanía. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos una reforma que beneficie a todos y que nos ponga en un camino hacia esa ciudadanía, ¿verdad? Entendiendo siempre que este permiso de trabajo no nos da eso todavía, ¿ok? Esto es una ayudita que nos está dando el presidente, pero no es necesariamente la solución que necesitamos. Muchas personas están mal informadas y dicen, ah, no, ya yo tengo un permiso, ya yo estoy bien, o yo tengo un permiso, quiere decir que me va a llegar la residencia. Y eso no es cierto. Así es que es muy importante que las personas estén informadas y que entiendan el proceso. O sea, un permiso de trabajo se entrega por muchas razones diferentes, ya sea por el TPS, ya sea porque la persona tiene un caso de asilo pendiente, ya sea porque la persona está en proceso de deportación. Pero no es garantía. Pero no es garantía. Y tengo muchas personas que me llaman y dicen, no, pero ya mi vecina resolvió porque ya tiene su permiso. No necesariamente quiere decir que no haya resuelto, pero no necesariamente quiere decir que vaya en ese camino a la residencia. Quizás esa persona esté en proceso de deportación y hay ciertos casos que al estar en proceso de deportación le permiten tener un permiso de trabajo, pero no quiere decir ni que vaya a ganar su caso ni que vayan a tener su residencia. Así es que es muy importante estar bien informado. Una cosa que las personas no saben es que los casos de inmigración, todos, todos son completamente diferentes. Todos los casos son individuales. Todos los casos tienen datos que aunque parezcan que son muy similares, no son. Lo que a uno resultó probablemente a otra persona no le va a resultar. Exactamente. Por eso es importante informarse con las personas correctas, ¿no? Exactamente. Si nuestra comunidad tiene alguna pregunta, ¿dónde pueden contactarla? Pues mi oficina está localizada en Cambridge, aquí cerquita de Somerville. El teléfono de mi oficina es el 617-858-0272. Y aquí hay la orden para contestarle las preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Thank you so much por venir, por estar con nosotros, darnos esta información muy importante. Espero que la comunidad tome nota de todo esto. Vamos a estarlos informando constantemente de qué es lo que está pasando. Si usted está de acuerdo, voy a molestarlo nuevamente para que venga y nos diga dónde estamos con esta acción ejecutiva. Y pues lo que queremos evitar es que la comunidad sea víctima de fraude. Trabajamos fuerte, trabajamos uno, dos, tres trabajos y botar el dinero y al final terminar en una deportación sería lo más desastroso que puede pasarnos. Estoy de acuerdo. Así es que gracias por venir nuevamente y esta es su casa. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.